Un grupo de desconocidos encapuchados ha disparado este lunes contra policías franceses de la ciudad de Marsella coincidiendo con la visita del primer ministro Galo Manuel Valls, informa Europa Press. Un grupo de desconocidos encapuchados ha disparado con armas automáticas Kalashnikov contra policías franceses este lunes en la ciudad de Marsella, en el sur del país, coincidiendo con la visita del primer ministro Galo Manuel Valls, informa Le Figaro citando una fuente policial. Pierre-Marie Borniquel, el jefe de la policía Marsella, ha sido alcanzada en el tiroteo. Varios vehículos de policía llegaron al lugar de los hechos tras ser alertados por varios testigos de la presencia de hombres encapuchados que disparan al aire con Rises Kalashnikov. Según el diario, el suceso estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas criminales rivales que se dedican al contrabando de droga en la ciudad francesa y se habría producido a raíz de una disputa en un punto de venta entre dos grupos de entre 5 y 10 personas. A pesar del suceso, producido a solo dos horas de la visita a la ciudad del primer ministro, la agenda de Manuel Valls continuará como estaba prevista. En estos momentos se espera en el lugar de los hechos la llegada del Grupo de Intervención de la Policía Nacional, GIPN. Además, ya se han adoptado medidas para reforzar la seguridad en las escuelas de la zona, informa Europa Press. Gracias. Gracias. Gracias.